El humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste, yo solo tengo Tengo la camisa negra, aunque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, cama, cama baby, te digo con ti sin muro Que tengo la camisa negra, debajo tengo el difusco Tenta y ángelos cuando quieras, mira